Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy para los que llegan por primera vez al canal, mi nombre es Freddy, mi intención y mi propósito no es otro que colaborar con ustedes y compartir con ustedes este conocimiento que voy adquiriendo en mis propias investigaciones recuerden que para nada esto es un consejo de recomendación de inversión quiero entrar en materia en este video hablando del ecosistema de Solana y algunas novedades bien interesantes que están aquí para que le saquemos todo el provecho posible y ustedes ya saben que lo importante no es correr detrás de todos los airdrops como locos sino detenernos un momento y lograr revisar el panorama completo ver qué proyectos están relacionados unos con otros cómo podemos lograr el mayor resultado con la misma inversión y eso es a lo que yo me he dedicado en estos días revisar cómo puedo sacarle mayor provecho a este airdrop que acabo de recibir acabo de darme cuenta que recibí pues lo recibí el día que lo repartieron pero no me había percatado de esto y estoy refiriéndome al airdrop de Jupyter Jupyter repartió un airdrop hace unos días el cual yo no tenía ni idea que había recibido porque al validarlo con la wallet de Phantom que más uso pues esta no había sido beneficiada pero como tengo tres wallets me dio por revisar las otras dos y resulta que en la última que es la más antigua recibí un total de 200 tokens de Jupyter esta es una muy buena noticia porque pues el token de Jupyter en este momento se encuentra en 0.53 200 tokens por 0.53 perdón no tomo el 200 por 0.53 son 106 dólares que a nadie le caen mal recibir ahora qué es lo que puede hacer usted con este airdrop cambiarlo pasarse a stablecoin y ya decir me gané este premio o ponerlo a trabajar que siempre ha sido mi como mi intención y mi propósito es poner a trabajar la rentabilidad que estoy obteniendo la pongo en una nueva pool o miro como le saco más provecho para que hacer interés compuesto todas las rentabilidades o las utilidades mejor que estoy obteniendo de lo del staking, del farming, del lending las utilizo para abrir nuevas posiciones y poder posicionarme lo mejor posible con lo que tengo en el momento dentro de lo que hay yo sé que muchos han dicho esa cantidad de airdrops se necesitaría ser millonario para poder participar en eso des en cuenta que si usted sigue tareas básicas puede calificar en estos airdrops y con estos airdrops que usted consigue como le estoy mostrando en este video puede usted entrar y participar en otro es así de simple entonces yo los invito a que corten esa barrera mental de decir que solo con dinero claro si se necesita dinero para hacer dinero eso es cierto pero también se necesita saber ser inteligentes a la hora de revisar que airdrops puedo calificar ganar dinero sin tener que invertir mucho si obvio hay que pagar algunos fees pero no es mucho y si digamos tuviéramos que comprar estos 200 yup pues serían 106 dólares que muchos no pueden tener en este momento el que los tiene pues simplemente compra sus yup y arranca y sigue con el resto del video y hace cuenta que esta primera parte no la revisa entonces que voy a hacer yo con estos 200 yup o que ya hice porque lo hice antes de grabar el video para no enredarme solo quiero mostrarles como lo hice porque ya este tipo de inversiones lo hemos hecho demasiadas veces en el canal como para que usted pues lo pueda necesite verlo si alguien no lo ha hecho lo invito a que vea el resto de los videos del canal y ahí va a encontrar la información entonces porque es importante empezar a leer la información porque ahí en muchas noticias nos damos cuenta por ejemplo revisando esta noticia de phantom fue que me di cuenta que podía calificar en ese airdrop de jupiter al cual yo no le había prestado atención la verdad no le había prestado atención lo revisé con mi billetera de la safe pal que era con la que había tenido actividad en solana y esa no resultó calificada pero como uso tantas wallets y tenía tres wallets de solana descargué la phantom la extensión para el navegador monté las tres wallets y me puse a probar y resulta que con la más antigua si había calificado ahora mirando este este artículo este post que publicaron en la en la red social medium la gente de jupiter aquí me encuentro con esta información que es el objetivo central de este video si usted adelanta el video y se pierde esta parte perdió su tiempo yo lo invito a que se concentre en esta información que es la más importante medium en medium el canal de la compañía meteora publicó hace tres días este artículo y es como logramos sacarle una triple beneficio o triple recompensas por hacer steak de jup utilizando esta técnica o esta información se dan cuenta que no se necesita ser un genio solo dedicar tiempo atención atención plena cuando estamos leyendo un artículo a veces de querer abarcar tantas cosas y no hacemos nada simplemente concéntrese a leer algo bien y sáquenle el máximo provecho no podemos pegarles a todos los airdrops no podemos calificar a todos y no todos son buenos ni valen la pena mi intención y mi propósito en este video es decirle vaya a su ritmo trabaje con lo que tiene si no todos vamos a tener mil dólares para estar invirtiendo en pools y armando pools de liquidez para participar en todos los airdrops trabaje con lo que tiene revise cuál es su escenario y pues trabaje con el escenario que tiene en el ejército siempre tenían como una máxima cuando presté servicio militar nos decían los tenientes trabaje con lo que tiene y no con lo que quisiera tener esa era una forma de decir dese las mañas busque la forma y resuelva entonces aquí lo que les quiero compartir en este video es que voy a hacer yo con este airdrop de job que conseguí sin tener que comprar estos tokens de jobs si usted sigue la información de estos videos que he estado posteando en las últimas tres semanas va a empezar a calificar en airdrops que se van a repartir durante todo el 2024 y 2025 entonces tenga paciencia las cosas no se dan de la noche a la mañana las mejores cosas de la vida toman tiempo yo estoy recogiendo airdrops de lo que sembré hace uno o dos años esa wallet de phantom la moví hace más de dos años entonces ahí está el beneficio listo ya entrando en materia aquí nos dice el título fue lo que me enganchó con use los jobs que recibió de su airdrop y sáquele un triple beneficio en recompensas por hacer stake si bonus token bonus y puntos de MET MET es la la abreviatura de meteora que es un proyecto del que les voy a hablar y camino es otro proyecto que también vamos a incluir en este video porque con los tres es que se logra la estrategia del triple stack rewards entonces vamos a por ello primero hay que tener en cuenta que camino que es otro chain si entramos dentro de de fiyama al ecosistema de solana aquí vamos a ver lo importante si usted está perdido y no sabe por dónde empezar entre en de fiyama entre aquí en chains y coloque solana y ahí usted empieza a ubicarse entonces solana tiene un total de 5.82 0.82 billones en total value locket si es uno de los de las blockchains más grandes más eficientes y de las que va a tener una explosión solana llegó a tener un costo el token de 222 dólares está en 98 dólares puede hacer fácilmente un 2x ya entonces con ese escenario usted empieza mire que aquí estamos aquí están ordenando por el tvl los proyectos con mayor participación en este ecosistema marinae hay un video en el canal que usted puede ver de jito finance no ha hecho aún lo voy a lo voy a sacar y hoy vamos a hablar aquí de camino vamos a hablar de orca de radio ya hablé y vamos a hablar de júpiter y meteora entonces lo importante no es meternos en todos si lo importante es ver con cuáles en los que yo pueda participar puedo cubrir o abarcar la mayor cantidad de este ecosistema como logro con una misma inversión impactar en tres proyectos y eso es lo que quiero compartirles en el día de hoy entonces con los tokens júp que recibí del airdrop voy a participar en orca camino y meteora con la misma inversión logrando calificar así para tres posibles airdrops más adelante si esto es una forma de sembrar haga de cuenta que usted se encontró unas semillitas se fue al patio de su casa las sembró y hay que esperar a que crezcan den frutos y se puedan cosechar entonces sin más preámbulos entremos en materia les cuento así muy rápidamente de meteora meteora es un un proyecto que está dentro del ecosistema de Solana que pues está creado hace ya casi dos años y medio y no había sonado mucho hasta ahora que está empezando a traer como innovación estas bolts dinámicas las dynamic pools y este dynamic liquidity market maker estos son como los tres pilares que hacen fuerte y notoria a meteora y por los cuales se está empezando a escuchar y camino es otro portal o proyecto dentro del ecosistema de Solana que trae bastantes novedades características pero lo más importante de camino es que nos va a permitir comerciar con los puntos obtenidos de otros proyectos mientras intentamos calificar en los airdrops de esos proyectos del ecosistema de Solana eso es lo más importante entonces imagínense poder participar de otros proyectos con los puntos que estamos obteniendo y eso mismo lo ofrece Wells Market que es el último de los proyectos de los que quiero hablar en este video entonces vamos a organizarnos y vamos a ir por partes para que usted no se pierda lo vamos a ir digiriendo poco a poco entonces lo primero que hice fue reclamar los tokens ya están en mi wallet de Solana como les dije ya esto lo hice por fuera de la grabación del video para no enredarme aquí solo les voy a contar como lo hice que realmente es lo mismo básicamente pues nos vamos a perder un par de clics pero ya usted entiende cómo funciona esto no es la primera vez que lo hacemos en el video en los videos del canal entonces primero me leí todo para entender cómo era la estrategia se las voy a compartir aquí este triple stack rewards consiste en que dentro de camino que es este vamos al menú de liquidity y dentro del menú de liquidity seleccionamos este menú de jup vault entonces cuando hacemos esto ya estamos filtrando para que solo nos muestre las opciones de vault para trabajar con con jupiter o jup si y ahora que es lo importante de esto que yo lo invito a que usted tenga presente y es la la estrategia que les comparto encontré en el canal de medium de meteora des en cuenta que aquí tenemos esta columna que es el dex y esta columna que son los vault entonces como lograr el mayor impacto posible con la misma inversión con esta con esta vault ahora camino está ofreciendo unas unos apy que son una locura yo todavía no no confío en que sean así de altos recuerden que cuando una vault se abre mientras se llena va a tener un apy muy alto a medida que se va llenando esto va bajando por eso es tan importante actuar rápido esto salió hace apenas tres días yo estaba revisando la información y hoy me decidí a hacer el video para compartir esta información con ustedes pero ya vamos a ver esta columna que es la que me llamó a mi poderosamente la atención y lo que me pareció genial es que con esa misma inversión vamos a poder participar en las vaults de camino para un posible airdrop de camino y en el dex de meteora entonces ya estamos cumpliendo con tres requisitos para airdrops de estos tres proyectos entonces miremos acá este es el icono de meteora nos dice que depositando en esta en esta vault vamos a obtener tokens met o mejor puntos met también nos dice que la estrategia de este yield puede ser del 6918% con incentivos de la FAR en GTO del 3.87% por semana ya también vemos que hay un APY para GTO SOL con el 7.76% y que vemos podemos ver esto en la en la pool de camino y con meteora un 0.30% el relámpago azul nos muestra esta otra información que es casi la misma solo tiene la variante del strategic yield ya entonces es tan sencillo como comprar los los JOP los JUP o JOP colocarnos en nuestra wallet de phantom wallet y venir aquí a deposit eso es lo que yo hice con la con la vault y eso lo hice anoche entonces ya aquí puedo ver que tengo un una cantidad de GTO para recamar que el incentivo de este de este monto en GTO es del 3.88% que el total de mi stake son 110 dólares con 0.05 centavos ahora que es lo interesante de camino que a mi me pareció espectacular camino le permite uno crear la el bol de liquidez concentrada sin que yo tenga que ponerme a acotar los márgenes como como tengo que hacerlo con con una con un pool de liquidez dentro de orca por ejemplo si que tengo que empezar a elegir el punto el precio mínimo y el precio máximo y si me salgo de ese rango entonces no estoy ganando eso es lo interesante de camino camino hace todo esto automáticamente y es más yo le puedo armar un bolt con solo jup entonces si usted no se quiere enredar no sabe cuánto colocar de uno y el otro para poder armar el bolt simplemente le digo aquí que voy a hacer el depósito de la bolt con un solo asset entonces traigo por ejemplo 100 jup los coloco aquí y le digo que con un solo asset haga toda la bolt el automáticamente cuadra los valores hace la división pone por fracciones iguales el equivalente cuadra los límites del del la liquidez concentrada y yo no tengo que hacer automática absolutamente nadie automáticamente lo hace todo aparte de eso las recompensas que va obteniendo aquí las va sumando a capital y vuelve a entrar a ese interés compuesto de manera automática entonces esto es como llevar a otro nivel lo que podemos hacer en orca porque en orca pues estamos normalmente armando nuestras nuestras liquidity pool o la liquidez concentrada la estamos armando manualmente tenemos que cuadrar manualmente los valores tenemos que estar revisando que no se salga de rango miren aquí afortunadamente ninguna de estas se me ha salido de rango y ir cogiendo el yield y haciendo con eso otra otra pool de liquidez o cambiándolo a stablecoin y haciendo con eso otra inversión en otro portal entonces desen cuenta que camino ya nos lleva la automatización a otro nivel ya evalúa el performance de la pool automáticamente está balanceándose toma los rendimientos lo suma capital y sigue trabajando hace un rebalanceo de rangos cuando se sale del rango lo ajusta automáticamente sin que nosotros tengamos que crear un NFT con las características de la pool y tener que quemarlo para poder reconfigurar la pool no aquí camino ya lo hace automáticamente entonces en las convenciones de esta gráfica la línea azul es el precio de la pool la línea verde es el rango estratégico y el el color amarillo por decirlo de alguna manera es la estrategia para resetear el rango se dan cuenta que él establece aquí el rango y la línea azul que es el precio de la pool se está manteniendo dentro del rango automáticamente camino cuando se da cuenta que hay un aumento en el precio o en alguno de los precios de las de las dos criptos que están armando la pool hace el rebalanceo y reconfigura el rango para que no nos salgamos de rango y nos mantengamos ahí entonces esto es en piloto automático aquí que lo importante es saber escoger bien la pool saber determinar con qué pool se pueden obtener las mayor grado de recompensas y estar informado aquí nos muestra toda la información de la de la bolt si nos muestra el apy el apy o apy como se calcula lo lucrativa que puede ser el bolt etc etc entonces usted puede leer aquí todo antes de hacer la inversión a mí me pareció excelente este portal de camino porque primero nos ayuda a automatizar este proceso segundo puedo hacer la inversión en el bolt con una sola cripto y él se encarga automáticamente de hacer esto si yo quiero utilizar las dos criptos pues quito el 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 chulito o la la palomita de verificación de este icono y pongo manualmente los valores con los que quiero trabajar pero si quiero que automáticamente la bolt lo haga colocándole una sola cripto de la pool ya automáticamente lo hace la interfaz también me permite hacer interés compuesto automático y cuadrar los rangos de manera automática como lo muestra aquí el strategy tracker with reset aquí si usted quiere leer puede entrar y ver toda la información de lo que camino está haciendo por nosotros facilitándonos todo este proceso yo sé que algunos están allá en la casa diciendo no qué cosa tan dura de configurar una un liquidity pool en solano eso me toca pruebe para arriba pruebe para abajo puede que sí una vez que usted entiende el concepto le va a quedar más fácil pero si usted está empezando y quiere beneficiarse de esta tecnología quiere participar en tres airdrops con una sola inversión pues este es el camino el camino más sencillo aquí vemos que en la última semana ha tenido un aumento este esta pool de 23 millones 870 mil dólares que han pagado 68 mil 970 dólares en fees entonces por eso hay que prestarle atención a esta información entonces recapitulando estamos participando en el DEX de Meteora con esta inversión estamos haciendo puntos en Meteora puntos en camino puntos en en Jupiter y de esta manera estamos participando o haciendo puntos para poder calificar en tres airdrops diferentes esa es la información que quería compartirles miren ahí les dejo los enlaces en la descripción del video en otros videos voy a hablar mucho más de Meteora porque la idea del objetivo de este video es contarles muy rápidamente esta estrategia que la encuentran aquí en la en la cuenta de Medium en Medium de Meteora y es lo que quería contarles entonces siempre recuerden los fundamentales váyanse a las fuentes de información como de Fijama esta es la cuenta de Twitter o de X de Camino ahí está la información ustedes pueden ir dándose cuenta de donde están posteando y de Meteora también es importante que usted los vea los dos y así usted se va se va dateando va viendo las noticias va viendo las últimas novedades yo realmente encontré todo esto fue a través de Medium y es lo que quiero compartirles les dejo este enlace en la descripción del video para que usted pueda verlo y datearse dentro de Orca ya para terminar ya está disponible también Job o J-U-P el token de Jupiter y aquí es importante que si usted lo quiere recuerden no coloque todos los huevos en la misma canasta que está voy haciendo yo les cuento acá primero de los resultados del GIL que obtenía de las PUL que tenía abiertas tenía otras PUL que las cerré obteniendo estos 47 dólares miren lo interesante de esto con la rentabilidad o la utilidad de las PUL que tenía abiertas estoy abriendo esta nueva y así es que podemos utilizando la magia del interés compuesto empezar a salir de donde estamos y tenga paciencia hay que hacerlo de a poco si usted puede abrir una PUL con 20 dólares pues habla con eso eso es mejor que nada yo estoy abriendo una PUL con 47 dólares que son los rendimientos de las PUL que tenía entonces arrancar por ahí les cuento como lo hice dentro de Orca porque también me interesa seguir haciendo stay dentro de Orca también vienen otros AirDrops entonces hay que mantener una actividad dentro de Orca Orca sigue siendo para mí el DEX más seguro más estable dentro de todo el ecosistema de Solana y entonces lo que hago yo es venir al menú de Liquidity y les comparto como lo hago yo aquí coloque el token JUP JUPITER y miro la información que me brinda Orca entonces Orca me está mostrando aquí y esto quiero mostrárselos en detalle para que usted pueda analizar la información entonces dentro de Orca que hacemos o que fue lo que yo hice lo primero que hago es revisar cuáles son las posibles pools que quiero abrir y en el caso estoy buscando JUPITER contra Solana esto es lo que yo estoy buscando pero entonces empiezo a revisar listo esta es la primera pool de JUPITER contra Solana esta es la segunda empiezo a ver diferencias el FIT RATE 0.01 0.05 el volumen 4.221.000 1.664.000 los FITS que han pagado 422 dólares aquí ha pagado más miren 832 la liquidez 85.000 dólares y aquí 104.000 dólares miren lo otro importante no tiene recompensas a mi me interesan las recompensas entonces pero vamos a ver aquí que nos está ofreciendo en esta el 0.552% de yield cada 24 horas y aquí el 0.7 si lo miramos solo por las características técnicas pues esta sería una mejor opción pero como les digo a mi me interesa ver las recompensas donde recompensas y aquí es donde está la que a mi me interesa esta es la que a mi me interesa porque porque me ofrece recompensas en orca finance y en yup si aquí me está ofreciendo el 0.229% no me importa pero me interesa lograr el mayor impacto o resultado con la misma inversión y a esa es a la que yo me dediqué a abrir entonces uno entra acá en depositar desencuentra que podemos de manera personalizada asignar el rango que hago yo él nos da un rango propuesto y lo que hacemos es ponernos a mirar las gráficas o el market cap y mirar los movimientos yo ya hice eso y sé que debe estar en un máximo de crecimiento del 60% y un mínimo del 15% por debajo entonces lo voy a así dejé mi pool aquí con ese rango vamos a obtener el real 0.2% diario de yield vamos a obtener recompensas del 10% en orca fines y del 12% en y júpiter ya el ratio o la tasa de depósito es 72.2% de yup versus 27.8% de solana el apalancamiento que está obteniendo es del 6.76x y estas son las estadísticas de la pool ya lo otro es que usted simplemente coloque el dinero o la liquidez con la que quiere trabajar si aquí digamos yo le puedo decir que utilice el máximo y con lo que me sobró de la pool anterior podría armar una nueva que no lo voy a armar porque me interesa tener algo de sol y algo de júpiter para cuando haya que cobrar las recompensas tener con que pagar estos fees y es así de simple como usted puede armar su piscina o su liquidity pool de estos tokens de júpiter y solana y ponerse a trabajar miren que esto es interesante porque es utilizar la magia del interés compuesto las otras pools que tenía con con bonk las tenía con jitto y dieron muy buenos resultados ya se estaban agotando estaban empezando a bajar entonces liquido esas posiciones y abro estas dos nuevas con júpiter para posicionarme y obtener recompensas y puntos tanto para camino como para orca finance bueno aquí vamos a obtener son recompensas para orca finance y para júpiter como lo vemos acá entonces esto es todo lo que quería compartirles en el video de hoy los dejo los vemos en la siguiente entrega y un feliz día para todos